Tú no eres tu mente. Nos cuesta recordar que nuestra mente es un, implante, que nos han colocado para manipulación y control. ¿Quién controla tu mente te controla? Nos cuesta reconocer que la avalancha permanente de pensamientos no son emitidos por nuestra esencia verdadera. Por eso el despertar se inicia con nuestra observación y control de cada pensamiento. El cerebro físico es sólo un proyector sin poder alguno. Hay tanta confusión al respecto, que muchos todavía proclaman, el poder de la mente, la mente es poderosa, la mente todo lo puede, todo es mente, la mente es creadora, usa tu mente, etc. Y muchos aceptan esto sin cuestionar. Pero la mente, no es parte del ser. El ser, tu esencia, lo que realmente eres, no tiene mente, no tiene cuerpos como el astral o etérico, no tiene chacres o vórtices de energía, nada de esto es parte del ser, es parte de la materia, del cuerpo físico, este envase, o contenedor no fue creado para expandir tu poder interior, todo lo contrario, es un encierro para tu espíritu. Su propósito es encapsularlo, dividirlo y transformarlo en algo reducido y hacerte creer lo mismo de tu ser interior. Somos conciencia verdadera. El cuerpo físico fue creado para encarcelar al ser esencia, conciencia, simple y únicamente para usarlo como ganado, rebaño, para drenaje energético a través del dolor, sufrimiento, enfermedad y aunque no se crea, también como comida física, pero mucho más energética. Lo único que tiene realmente todo el poder, eres tú, tu ser verdadero, ese que no puedes ver, que tienes preso en ideas, creencias, ego, personalidad, deseos, emociones, ignorancia, pereza mental, ese ser poderoso que sediste y entregaste a entes de maldad, por creer en su falsedad y engaño. Esperando a salvador. Tú eres tu propio salvador. Sin ti, sin tu esencia infinita y poderosa, toda esta ingeniería genética, llamada cuerpo físico, no podría funcionar, esto es solo un envase, un robot biológico. No es un, templo, como muchos te hacen creer, pero bueno, si para ti estar encarcelado por años y años es vivir en un templo, allá tú. Debemos reflexionar. Tanta desviación y culto a la supuesta belleza física, a las apariencias, cirugías, ¿sabes de dónde provienen? Podemos cuidar el cuerpo físico de manera adecuada y con respecto a los esclavos del cuerpo físico y sus exigencias. Siempre está deseando algo, comida, techo, diversión, ropa, adornos, cuidados, deseos y más deseos, porque nunca está satisfecho. Y todo a través de la mente, de los chacres, de los cuerpos, de energía que tienes, como el astral, el causal, el mental, el emocional, todos con el único propósito de tener tu ser preso. Cárcel dentro de cárceles. El cuerpo físico, tu mente, tu personalidad, tus creencias, eso no eres tú, son ilusiones, están dentro de la matrix para servicio del mal. Tú no eres matrix, tú eres chispa divina, espíritu, tú eres esencia, tú eres conciencia. Este es un llamado a ti, a tu ser verdadero, levántate de entre los que duermen, los que siguen hipnotizados, atontados, controlados por la mente. Tú, pregúntate qué eres. ¿Quién eres? Busca. La respuesta está dentro de ti. Tú no eres.